¿Qué? ¿La doctora Regañona de la escuela esperándome en la puerta? No me estés jodiendo, Falco. Sí, jefa. Bueno, por lo menos te peinaste. Jorge Góngora, 54 años, doctor. El psicólogo de las estrellas. ¿El psicólogo de las estrellas? Sí, tenía su propio canal en YouTube. Y además una intervención semanal en un programa de televisión. Pues con razón, tremenda casa. Yo leí una vez un libro que él escribió, Los Juegos de la Mente. Sí, tenía más de 15 libros publicados. Órale, ¿de dónde sacas toda esa información tú? Pues la googleo. ¿Qué hay, Mares? Un solo balazo en la cabeza, hecho en corta distancia. Es posible que el doctor conociera a su asesino. Era un 9 milímetros. Sí. Puedo pedirle a Balística que rastre su origen. De acuerdo, por favor. No sabía que ser loquero dejara tanta lana. Loquero, ¿no se necesita estar loco para ir al psicólogo? Tú deberías saberlo bien, Falco. ¿Eva Salomón? Sí. ¿Es usted? Sí. Aquí está la orden firmada por un juez calificado para que detenga ahora mismo este cateo. Cateo, no, esta es la escena de un crimen. Por orden de la Procuraduría, quede estrictamente prohibido este allanamiento de morada al señor Jorge Góngora. Por desconocimiento de causa se les perdonará a todos ustedes esta intervención y se les hace una primera advertencia para que dejen el lugar y se retiren inmediatamente. Esto es ridículo. Está bloqueando la investigación de un homicidio. Aquí está todo lo que necesitas saber. Pero le pido, de favor, que lea los documentos mientras sale de la propiedad. Señores, tenemos que irnos. Dejé mi celular. Ahora voy. Gracias. Ahora sí muy preocupado por tu celular, Falco. Para algo tenía que servir esta cosa. Siempre haciendo lo correcto, ¿no? Algo mucho más útil que googlear por internet. El asesino tuvo que haber sido un conocido o uno de sus últimos clientes.